Oración a Santa Rita para casos desesperados y perdidos Oh Santa Rita de Casia, eres la santa de los milagros, tan llena de confianza por los favores que del cielo caen para tus fieles devotos. Hoy ante tu presencia vengo a pedirte que intercedas ante el Redentor del mundo. Mi petición es con el fin que oiga el Poderoso de los Cielos lo que humildemente solicito y me sea concedido de su gran poder e infinita misericordia. Mi Santa Rita adorada, bienaventurado eres en tu vida terrenal. Santa Rita de Casia, tú que eres un alma privilegiada del amor de Dios, que seguro bondadoso será si le ruegas por mí. Si le pides auxilio, piedad y compasión para mí, así como siempre te animaba cuando te postrabas a orar a los pies del Nazareno. Te pido mi Santa Rita adorada, que con tu especial generosidad seas mi auxiliadora en este desesperado caso perdido, que tanto me afecta. Permite que haya solución en este mi gran problema, como sabes, me es difícil solucionar. Mi querida Santa, para mí es imposible solucionar, pero con tu ayuda y la misericordia del Altísimo puede tener solución y ser resuelto en breve. Santa bendita, acudo ante ti con toda la fe, esperando que tu santa mediación me asista. Te pido que alejes la desesperación que siento, que con tu milagrosa ayuda se arregle todo lo que me aflige. Te pido que me lleves cuanto antes mis súplicas a los cielos y piedras por mí y mis angustias, para que mi caso desesperado se solucione. Santísima de mi alma, el claustro religioso que tuviste con intensos dolores, causados por la espina en tu frente, pide, Santa Bondadosa, que nunca abandonas al Señor para que me otorgue lo que por tu mediación deseo y he pedido con este rezo. Sé que el Poderoso de los Cielos en su infinito amor me lo concederá, pues su mando divina es omnipotente en el cielo y la tierra y siempre está abierta para socorrer a sus hijos cuando ve que sufrimos y estamos pasando duros momentos. Te pido a mi Santa Rita adorada, para mayor gloria del Altísimo, para honra tuya y bien de mi alma, que mi petición sea escuchada y atendida, cuyo buen resultado, con fe y confianza, puedo obtener del poder y bondad de su paternal corazón. Amén. Reza tres padres nuestros, dos Avemarías y una gloria. Haz la oración y los rezos con mucha fe durante siete días consecutivos. Santa Rita de Casia durante su vida no dejó de ayudar a quienes sufrían, tanto en lo espiritual como en lo material. Si te ha gustado esta oración, suscríbete. Si te ha gustado esta oración, suscríbete. Gracias.